¡Hola amigos! Bienvenidos a mi cocina. En esta ocasión vamos a realizar una nueva receta. Vamos a realizar croquetas de atún. Necesitamos un kilo de papa, un huevo, dos latas de atún, de preferencia en agua, y pan molido y aceite necesario. Lo primero que vamos a realizar va a ser poner a hervir nuestras papas. Amigos, nuestras papas ya están blanditas, ya las pelamos. Las vamos a poner en un recipiente y las vamos a machucar. Con nuestro machucador de frijolito, ahí vamos a ir machucando nuestras papas. Ya tenemos bien machucadas nuestras papas. A esta preparación le vamos a agregar el atún, que ya lo sacamos y lo escurrimos. Revolvemos. Le vamos a poner el huevo. Le vamos a poner una cucharadita de sal. Y con las manos limpias vamos a revolver. Antes le vamos a poner un poquito de pan. El pan es el necesario y nuestra misma preparación, nuestra masita nos va a indicar cuánto pan necesitamos. Miren, ya teniendo la masa así, tiene que quedar una masa durita para que no se nos desbarate. Vamos a agarrar con nuestras manos, vamos a agarrar una bolita y vamos a hacer como un churrito, miren. Un churrito que quede bonito, que quede del mismo tamaño. Lo vamos a pasar en pan molido. Lo vamos a reservar. Y así vamos a hacer toda la papa que nosotros hayamos cocido. Miren, aquí reservé también una poquita de papa para hacer unas tortitas con queso. Entonces, ahorita les muestro cómo son. Miren, vamos a hacer las tortitas de papa con queso. La misma papa que hervimos le vamos a agregar igual. Ahora, un huevo, le vamos a poner queso, el suficiente, y un poquito de pan molido. El pan, repito, es lo que ustedes, la masa les vaya pidiendo. Miren, las tortitas llevan la misma preparación. Simplemente que en lugar de atún lleva queso. Hacemos una bolita de masita y estas las vamos a tortear porque son como gorditas. Miren, así, gorditas. Igual les ponemos tantito pan y así vamos a terminar todas las que tenemos que hacer. Miren, ya tenemos aceite caliente y las vamos a poner a freír. Tienen que quedar doraditas. Una vez que estén doraditas de un lado. Miren, las vamos a poner en un papel absorbente y vamos a continuar haciéndolas así, todas las que nosotros tengamos. Amigos, terminamos de hacer nuestras croquetas y nuestras tortitas de queso. Es momento de probar, vamos a probar una croqueta. Aquí tenemos acompañado un poquito de salsa capso, no puede ser una salsita. Esto lo podemos acompañar para cualquier platillo. Yo en esta ocasión lo estoy haciendo como una botanita. Entonces, miren. Antes de probar nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por su asistencia al canal. No olviden suscribirse, compartir el video para que este canal crezca. Mandarme sus comentarios, regalarme una manita arriba. Muchísimas gracias. Muy buen provecho. Gracias. 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 Gracias.